La Madra John West Esto termina acá, perro Ya, 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 ya Vieja, escúchame Pienso ser leyenda Y al resto por favor Le pido que me entienda Conte mi pasado Que cada vez más fresa se me está Siento a la flor como a una hermandad se amesa Una noche en septiembre Cambio lo que digo Bajo el juego del foco Relato, relatos míos Y al pensar al mirar atrás Y todo lo que he vivido Mirarme al espejo Darme cuenta que hemos crecido Mi carta fue quien soy La música mi objetivo Mi rival está enfrente Deja que mate al enemigo Soy sangre del oeste La pasión de un pueblegrino Por el desamor y por la sangre del latino Sigan tirando mierda El valor está en lo que digo Con el don de mis viejos Doy trabajo a lo que vivo Navego contra corriente Y a pesar de todo sigo En un país sin rumbo ni destino Una flor de lis Está creciendo mi interior Se prende en la llana La cual mi espíritu llamo Hermandad De una sola sala Que le tengo amor Grita lisa Lo alto que mi meñique Se tatuó Vivimos una historia Llena de emociones Esto también pasará Escribe mi mar En los renglones Mi padre Siempre el fruto De mis improvisaciones Terminará lo alto Con lo épico De mis canciones Crecí escuchando música Pensando que era el fin El rap llega en batalla Tirando de retina En mi vicio Estar ex-autor Mandad Era fue el de lis Este es el nombre Del legado De Fabricio Fausto Y Agustín Almorzando los flows Alimente mi alma Saber forma Mi música La experiencia La trama Desde acá Un abrazo A todo lo que me ama No te desculpen flema Y nosotros No hacemos flama A mi no me da pena Decir que siento orgullo Lo que me da A veces calor Y ya me enamor Soy 50 de ego 50 humildad Intuyo Eso se debe A que esto Le meto pasión Soy un iceberg Solo me ve En la parte cómica Como hit Soy payaso Pero una entidad cósmica Soy como Israel Zona de santos Y de guerra Por el veneno De una salamandra Espero que muera La música la da En el clavo En mi vida Ritmos Y variantes épicas Para que yo siga Enamorarme De una flor Que me prometería Bajo la ventana De un auto Que el objetivo Cumpliría Una medalla Una flor Me entiende Una sierra hermosa Hablar en el tronco El odio se expande El fuego se prende Crece algo muy grande Llorar en tus hombros Sé que estoy viviendo La novela De mi vida La verdad Es no hay verdad Esa es mi filosofía Todos saben Me conocen Yo me conozco En los real La gota de mi conciencia Derrama el vaso De mi vida Desde julio La necrópolis Veintinueve La metrópolis Pienso Me confundo Olvido Y me vuelvo A confundir Conocidos Por todos Desconocidos Paralosis Mis bullies Saben que cree Toda una Aceptopolis Los tácticos Por el presente Una visión Delince Empecé a los doce Y ahora ya tengo quince Yo sé que algunos Ganaron Y otros quizás Y empiezan Pero eso no quita Que merezcan Una pieza Pasaron buenos Y también Pasaron males El que sea Ni me venga Y entre mis Mamos mentales Yo sé que en el fondo Todos ustedes Lo saben Todo ese álbum Tiene referencias Reales Con jaque mate Al rival Ego me gusta Escuchame bro Viste que el otro día Nos fuimos de viaje Y hice como un tema Lucido más o menos A todo lo que estaba pasando Un tema que más Más que nada Me siento identificado A mí Y como yo había estado Con esto del torneo De ajedrez Y todo esto Decidí Hacer una canción Ya había escrito una canción Que se llamaba Jaque mate Pero la verdad Que no me convencía Así que escribí Todo Todo una letra de vuelta Y creo Que con este tema Quién soy Que gracias a ese tiempo Podemos hacer un álbum entero ¿Qué te parece?